Con Piel Luisi pa' Washington, pa' luchar por la igualdad Es el líder que hace falta, pa' el futuro asegurar Pa' lograr lo que queremos Con Piel Luisi pa' Washington Dependiendo tus derechos Con Piel Luisi pa' Washington La justicia y la igualdad Con Piel Luisi pa' Washington Vamos con la estadidad Que el Luisi lo va a lograr Con Piel Luisi pa' Washington Pa' luchar por la igualdad Es el líder que hace falta, pa' el futuro asegurar Con Piel Luisi pa' Washington Pa' luchar por la igualdad Es el líder que hace falta, pa' el futuro asegurar Asegura tu futuro Con Piel Luisi Justicia para todos Con Piel Luisi Abogando por lo tuyo Con Piel Luisi El triunfo está seguro Con Piel Luisi Luchando y logrando Con Piel Luisi Con la palma gozando Con Piel Luisi Defiende tus derechos Con Piel Luisi Con Piel Luisi ganaremos Con Piel Luisi 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 Con Piel Luisi